Lleva contigo el set de parlantes VTA. Son recargables, tienen una potencia total de 70 watts RMS y su conexión inalámbrica Bluetooth funciona de dos maneras. Uno, en conjunto, los parlantes se conectan entre ellos inalámbricamente y así crean un sistema de sonido más potente. Dos, independiente, es decir, cada parlante funciona en forma individual y podrás utilizarlos y llevarlos por separado. Tienen luces LED, puerto USB, microSD, radio FM e incluye dos trípodes. Disponible en Almacenes Éxito.